El equipo de Batavia nos ofrece tres opciones saludables para afrontar una maratón. La primera opción sería la unívoro, en la que vamos a utilizar espinatas frescas, quinoa blanca y roja, calabaza al horno, remolacha fermentada, aguacate, fresas, espárragos trigueros crucientes y como proteína vamos a utilizar en este caso salmón ahumado. Lo vamos a aderejar todo con una salsa de soja, aceite de oliva y aceite de sésame. La segunda opción sería la vegana, en la que vamos a utilizar todos los mismos ingredientes que en el anterior bowl, pero como proteína vamos a utilizar unos garbanzos aderezados con sésamo, con comino y con pimentón de la vera. Todo eso aderezado con una salsa de yogur, tahin y cúrcuma. Para el post-entrenamiento vamos a utilizar productos que nos aporten energía. En este caso vamos a usar azaí, nueces, rándanos, coco rallado, mantequilla de almendras, leche de coco, proteína de cáñama, aguacate, plátano y vay al coche. Vamos a juntar todos los ingredientes y los vamos a batir y luego los vamos a servir con un plátano en rodajas, unos arándanos, un poquito de nueces enteras y coco rallado. Que lo disfruten.